Mi trayectoria empezó porque tuve un hijo con parálisis cerebral y bueno pues ahí empecé, empezamos el tema de rehabilitación y nada, con varias familias y luego ya empezamos a trabajar en un centro de Díaz. En mi trayectoria yo he sido presidenta de ABAPACE, gerente, vicepresidenta, ahora soy vicepresidenta en la Confederación Española, he sido vicepresidenta y he sido presidenta de la Federación Autonómica Valenciana. Yo no sabía que me habían propuesto, entonces siempre es una ilusión, mucha ilusión el que alguien pueda reconocer en un momento dado, no mi lucha personal, porque esto es una cosa que te viene dada. Realmente es un reconocimiento el cual puede conocer mucha gente y mucha gente puede animarse a trabajar individualmente y colectivamente por las personas que tienen alguna dificultad. Sientes un orgullo muy especial y sobre todo por los que tengo más cercanos, la gente de mi asociación, es una alegría que a nivel nacional le den un premio de esta envergadura. Hombre, yo animo a las personas que están trabajando y a las asociaciones que están trabajando con estas personas, yo animo a que se presenten y sepamos cómo han ido evolucionando. A mí sí que me encantan los premios. ¿Quién los recibe? ¿Por qué los recibe? ¿Qué trayectoria ha tenido? O sea, me hizo mucha ilusión porque soy familia directo, porque soy madre y porque las familias también contamos. Es muy importante.